El multimillonario farmacéutico canadiense Barry Sherman y su esposa Honey fueron asesinados. Es la conclusión a la que ha llegado la policía de Toronto tras descartar las otras posibilidades. El suicidio doble, el asesinato suicida y el doble homicidio. Todavía no se han practicado detenciones en relación con el caso. Los cuerpos del matrimonio Sherman aparecieron el pasado 16 de diciembre colgados con cinturones en una barandilla junto a la piscina de su casa. Sherman, que fundó la farmacéutica Apotex en el 74 con solo dos empleados, se vio envuelto en los últimos años en litigios judiciales con familiares y otras farmacéuticas.